Debes de levantarte y continuar No te permitas más estar tirada Levántate, acomode el pelo y seca las lágrimas Es tiempo de recomenzar Levanta al cielo tu mirada Debes de levantarte y continuar Límpiate las rodillas y sigue con fe En Dios está la fuente de esperanza Olvídate de lo que fue Hoy la mano de su amor te alcanza La vida es delicada, la vida es así Hay que andar con cuidado para ser feliz Que los errores cortan las puertas del alma Cuidado con amores que parecen Batman Que comen y que curan a mal Pero mañana te quieren botar Ese perdón que sabes que por el dolor No te lavo que nadie se lo creen Ya no permitas que te vean llorando Ve y luce tu mejor sonrisa ¿Quién de los tantos que ha tirado la piedra? La vida no se ha equivocado Abre tus alas y oye su corazón Tal vez será presidente de la nación Deja de sollozar y ponte en pie Hay que seguir pa'lante y de frente La vida a veces te da golpes que Te hacen recapacitar Aún de los errores se aprende Lo bueno del tiempo es que todo pasa Lo malo es vivir para lamentar Jesús es esa fuente de esperanza Y el corazón que se arrepiente Dios lo puede levantar Jesús le pone a su más triste corazón Para vivir feliz Dios es la clave Él te da vida eterna ya tú sabes Hay amores que amor no tiene nada Te utilizan quedarse embarazada Te abandona tierra atrás sin consuelo Para Dios es el amor verdadero Ya no permitas que te vean llorando Ve y luce tu mejor sonrisa No lo permitas más No lo permitas más ¿Quién de los tantos que ha tirado la piedra? La vida no se ha equivocado Abre tus alas y oye su corazón Tal vez será presidente de la nación No lo permitas más Alas y oye su corazón No lo permitas más No lo permitas más Gracias.